su etonio comienza con un mito relacionado con los antepasados de nerón no tengo claro si es lucio domicio o ceneo domicio pero la cuestión es que el mito divino está relacionado con la barba de esta familia según su etonio menciona que uno de sus antecesores al regresar un día del campo halló según se dice a dos jóvenes de rostro celestial que le mandaron a anunciar al senado y al pueblo una victoria incierta queriendo probarle su divinidad le tocaron las mejillas y dieron a su barba que era negra un color amarillo bronceado y de ahí se origina el sobrenombre familiar de enobarbo que significa barba de color bronce y este rasgo distintivo lo heredaron sus descendientes ahora lo que quiere dar a entender su etonio es que como es posible que a uno de los domicio se les presentara este tipo de divinidades si la reputación de la familia de nerón es dudosa ya que su etonio nos habla un poco más de la ascendencia de nerón para dejarnos claro que de toque divino no tiene nada así que los peores vicios que heredó nerón venían del padre y del abuelo hasta donde yo he consultado hay una teoría que uno de los bisabuelos de nerón se unió con marcos bruto para asesinar a julio césar pero es probable que no haya tenido participación en el asesinato y de este domicio que era el bisabuelo de nerón nace lucio domicio enobarbo que era el abuelo de nerón que su etonio lo describe como un hombre arrogante y cruel nerón nació en ansio nueve meses después de la muerte de tiberio el 18 de las calendas de enero según su etonio cuando la gente acudió a felicitar a ceneo domicio él dijo nada bueno puede salir de la unión entre agripina y yo después de eso ceneo domicio muere y nerón hereda un tercio de la fortuna de su padre sin embargo el emperador calígula que también estaba en el testamento él se queda con la mayor parte de la herencia de nerón y porque se queda con la gran parte de la herencia pues simplemente porque la esposa de ceneo domicio era agripina la menor y ella era hermana de calígula recordemos que agripina mantuvo relaciones sexuales con su hermano y se prostituyó con miembros de la corte como sus hermanas julia rusila y julia livila que también estaban casadas así que cuando calígula es asesinado quien llega al trono es su tío claudio quien una vez en el poder permitió a agripina regresar del destierro y esta misma agripina tiene una influencia negativa en mesalina que era esposa de claudio así que claudio tuvo que ordenar la ejecución de mesalina tras el complot que esta urdiera para derrocarle recordemos que mesalina era la segunda sobrina de claudio después se casa con agripina y para apoyarse políticamente en un heredero claudio adoptó al hijo de su tercera esposa y sobrina nerón pasando este llamarse claudio nerón césar druso al ser mayor que su hermano británico nerón se convirtió en heredero al trono teniendo además como consejero a séneca cuando murió claudio nerón salió en búsqueda de los guardias apenas se difundió la noticia entre la sexta y séptima hora único momento de aquel día nefasto en el que se podían tomar auspicios fue saludado como emperador en las gradas del palacio y marchó en litera al campamento congregó apresuradamente a los soldados llevándole estos al senado de donde no salió hasta la tarde no rehusó ninguno de los excesivos honores que se le otorgaron en los que sólo faltó el título de padre de la patria que no podían entregarle por su edad de 17 años nerón empezó su gobierno con demostraciones de piedad filial hizo magníficos funerales a claudio pronunció su oración fúnebre y lo ubicó al lado de los dioses tributó grandes honores a su padre domicio y confirió a su madre una autoridad ilimitada además preparó el primer discurso ante el senado y durante este discurso nerón habló de eliminar los males del régimen anterior prometió seguir el modelo de augusto en su principado poner fin a todos los juicios secretos terminar con la corrupción de los favoritos de la corte y los libertos y sobre todo respetar los privilegios del senado y los senadores individuales y su respeto por la autonomía senatorial que lo distinguía de calígula y claudio fue generalmente bien recibida por el senado romano se resalta que nerón intentó a menudo complacer a las clases bajas si bien también fue criticado por el mismo motivo por su obsesión por ser popular su etonia nombra una serie de extravagancias lujos espectáculos y acciones que estaban encaminadas a mejorar la situación de los pobres el senado y el sistema judicial de hecho en su reinado se reprimieron y se castigaron muchos abusos y se dictaron reglamentos muy severos a los cristianos que eran hombres llenos de supersticiones nuevas y peligrosas fueron entregados al suplicio y como amante de las artes y del placer construyó una serie de gimnasios y teatros en los que se celebraban actuaciones al estilo griego también se celebraron muchos combates de gladiadores pero en esos combates no se permitió matar a ninguno otro espectáculo que se encuentra en el capítulo 13 es el ingreso del rey tirídatez en roma para sorprender a este rey nerón llegó al foro vestido con vestimentas triunfales y rodeado de magistrados y soldados se sentó en el trono imperial y tirídatez y sus acompañantes avanzaron entre dos líneas y al llegar enfrente del estrado tirídatez se arrodilló con las manos entrelazadas sobre su pecho apaciguado los estruendosos gritos y las aclamaciones suscitadas por el espectáculo tirídatez se dirigió al emperador y dijo señor soy descendiente de alzaques y hermano de los reyes bologases y pacoro he venido a ti que eres mi dios te he adorado como el sol seré lo que tú me ordenes que sea porque tú eres mi destino y fortuna a lo que nerón respondió has hecho bien en venir aquí para disfrutar de mi presencia en persona lo que tu padre no te dejó y lo que tus hermanos no te preservaron yo te lo concedo y te hago rey de armenia para que tú y ellos sepan que tengo poder para tomar alejar y otorgar reinos tirídatez luego subió los escalones de la plataforma y se arrodilló mientras nerón colocaba la diadema real sobre su cabeza cuando el joven rey estaba a punto de arrodillarse por segunda vez nerón lo levantó por la mano derecha y después de besarlo lo hizo sentar a su lado en una silla un poco más baja que la suya mientras tanto el populacho dio tumultuosas ovaciones a ambos gobernantes y las festividades públicas continuaron durante algún tiempo después de la ceremonia de coronación el interior del teatro de pompeyo y cada pieza de su mobiliario fue adornado en dorado para la ocasión por esta razón roma recordó a partir de entonces esa fecha como el día dorado también invitó al mejor citarista de la época y lo hizo sentar a su lado para oírlo cantar toda la noche nerón también tenía esa obsesión por el canto ya que su mayor deseo era hacerlo en roma y uno de sus papeles de canto están canacea en el parto orestes asesino de su madre edipo ciego y hércules furioso el tipo participaba en todos los concursos y llegó un momento donde se volvió presumido una vez le dijo a los diputados de la provincia de acaya que solamente los griegos sabían escuchar y eran dignos de su voz ya a estas alturas él conspiraba contra los competidores y la gente le llegó a tomar fastidio ya que él siempre ganaba los concursos una nota importante es que él no se ofendía cuando le decían criminal parricida o matricida a él le ofendía que le dijeran mal cantor y que en vez de nerón le llamasen en no barbo ya en el capítulo 26 en adelante su etoño nos dice que nerón comienza a revelar su libertinaje lujuria avaricia y crueldad por ejemplo saqueaba tiendas dañaba puertas peleaba violaba insultaba cenaba cuando quería lanzaba piedra gastaba dinero quería tener relaciones con su madre y hasta hizo castrar a un joven llamado esporo para casarse con él empezó por claudio sus asesinatos y parricidios asesinó a su hermano gracias a la ayuda de una envenenadora llamada locusta y luego esta misma envenenadora recibió un premio de su servicio la impunidad considerables bienes y hasta discípulos tras el asesinato de británico la influencia de agripina disminuyó notablemente su etoño explica que nerón no soportaba a su madre también cuenta su etoño que nerón asesinó al supuesto amante de su madre auloplausio pues sopechaba que agripina pensaba sustituirle como emperador con aquel joven cuentan que antes de que acabara con su vida nerón obligó al supuesto amante a hacerle una práctica sexual y que seguidamente dijo que venga ahora mi madre y bese a mi sucesor la llegada de popea sabina a la corte imperial como pareja de su hijo fue el final de agripina popea no tardó en darse cuenta de que su futura suegra influía sobre su hijo para satisfacer sus necesidades sabiendo que no era bien recibida por ella popea convenció a nerón para que la matara primero intentó envenenarla varias veces después ideó derribar su habitación mientras ella dormía pero agripina descubrió el plan y se enfureció con su hijo aprovechando la mala relación existente entre él y su madre nerón la invitó a un barco para reconciliarse ella aceptó pero no imaginaba que la intención de su hijo era hundirla con todo y barco de nueva agripina descubrió los planes y huyó nadando desesperado el emperador acuso a su madre de ser miembro de una conjuración ficticia y fue ejecutada aunque los detalles de este crimen tan meditado no están claros pero su muerte cumplió una profecía de unos astrólogos caldeos que cuando agripina les preguntó si su hijo sería rey le dijeron será rey pero matará a su madre después de escuchar estas palabras ella contestó que me mate con tal de que reine el asesinato de agripina estuvo siempre presente en la mente de su hijo una vez casado con popea a la que amó apasionadamente pero ese mismo amor no impidió que la matase de un puntapié porque enferma y encinta tuvo una hija llamada claudia augusta que murió muy joven los crímenes no se detuvieron ahí ni ante los lazos más íntimos acusó por ejemplo de conspiración a antonia hija de claudio que repugnaba casarse con él después de la muerte de popea y la hizo matar además obligó a su preceptor séneca a darse la muerte éste le había pedido muchas veces permiso para retirarse y hasta le había brindado todos sus bienes pero nerón le juró por todos los dioses que sus temores eran infundados y que preferiría morir a hacerle daño a burro prefecto del pretorio que padecía de la garganta le dijo que le daría un remedio y le envió un veneno en cuanto a los libertos que le hicieron adoptar por claudio y que habían sido sus consejeros y le habían sostenido en el poder se deshizo de ellos cuando fueron ancianos y ricos por medio de venenos que les puso en las comidas o en las bebidas también desterró a tusco porque siendo gobernador de egipto se había bañado en los baños construidos para la llegada del emperador también encontramos conspiraciones para derrocar a nerón y entre ellas está la de cayo calpurnio pisón y la de vinicio que fue descubierta en benevento estos conspiradores fueron envenenados y también privados de alimento nadie estaba libre de los golpes de nerón y todo pretexto le era bueno hasta llegó a decir que todo se abrace y perezca después de mí el tipo no respetaba a nadie ahora durante la noche del 19 de julio del 64 se declaró en roma un incendio que devastó gran parte de la ciudad cito lo que menciona su etonio lo hizo con tal desfachatez que algunos consulares sorprendiendo en sus casas esclavos de su cámara con estopas y antorchas en las manos no se atrevieron a detenerlos los graneros contiguos a la casa de oro cuyos terrenos deseaba fueron incendiados y derribados con máquinas de guerra pues estaban construidos con piedras de sillería duraron tales estragos seis días y siete noches y el pueblo no tuvo durante ellos otro refugio que los monumentos y las sepulturas el fuego destruyó las moradas de los antiguos generales los templos consagrados a los dioses por los reyes de roma y levantados durante las guerras públicas y las de la galia en fin todo lo que la antigüedad había dejado de curioso y digno de memoria el fuego lo consumió y nerón mientras tanto contemplaba el incendio desde lo alto de la torre de mecenas encantado según dijo de la hermosura de la llama y vestido en trajes de teatro cantó al mismo tiempo la toma de troya tampoco dejó escapar esta ocasión de pillaje y robo se había comprometido a hacer retirar gratuitamente los cadáveres y escombros ya nadie permitió que se acercase a aquellos restos que había hecho suyos recibió y hasta exigió contribuciones por las reparaciones de roma hasta el punto de haber casi arruinado por este medio a los particulares y a las provincias después apareció una peste que en un solo otoño hizo inscribir 30.000 funerales en los registros de libitina además el ejército sufrió una sangrienta derrota en bretaña seguida del saqueo de dos importantes fortalezas y de la matanza de gran número de ciudadanos y aliados luego de luego de estos eventos aparecieron las sublevaciones y una de ellas es la de cayo julio vindex pero fue derrotado por el general romano llamado lucio virginio rufo después en junio del 68 el senado eligió a galva como emperador y cuando nerón se enteró de la noticia y además se enteró que era enemigo público su liberto faón le ofreció su casa de campo que estaba a cuatro millas de roma desde ahí se enteraba de las noticias oficiales y una de ellas estaba relacionada con el suplicio que le habían condenado el castigo consistía en desnudar al criminal sujetarle el cuello en una horqueta y azotarlo con varas hasta hacerle morir cogió entonces dos puñales que había llevado consigo probó la punta y volvió a envainarlos diciendo que no había llegado aún la hora fatal pero cuando escuchó que se acercaban los jinetes que tenían la orden de atraparlo con vida recitó temblando este verso griego oigo el paso veloz de animosos corceles y se clavó enseguida el hierro en la garganta ayudado por su secretario epafrodito en cuanto a la apariencia y sus hábitos su etonio menciona que era de mediana estatura tenía el cuerpo cubierto de manchas los cabellos eran rubios la faz más bella que agradable los ojos azules y la vista débil robusto el cuello el vientre abultado las piernas delgadas y el temperamento vigoroso a pesar de sus desenfrenados excesos sólo se encontró indispuesto tres veces en el espacio de 14 años y en ellas ni siquiera tuvo que abstenerse del vino ni que variar nada de sus costumbres ensayo en su infancia todas las artes liberales pero su madre le disuadió del estudio de la filosofía que en su opinión no podía menos de perjudicar a un príncipe destinado a reinar su preceptor séneca le prohibió que leyese a los antiguos con objeto de que su discípulo fijara sólo en él su admiración se aficionó a la poesía y compuso sin dificultad ni trabajo algunas obras en verso su etonio además menciona que había tenido en sus manos las tablillas con versos de nerón y claramente que no eran copiados nerón mostró gran entusiasmo en la pintura y en la escultura se ejercitaba en la lucha y asistió en todos los juegos de contienda en grecia también lo comparaban con apolo por el canto y con el sol por su destreza en conducir carros deseaba eternizar y perpetuar su memoria pero era una ambición irracional además mostraba un profundo desprecio por todos los cultos se entregó a una superstición que fue la única en la que él persistió la cual consistía en venerar a una muñeca que le había regalado un hombre del pueblo aquí no conocía esta muñeca servía como amuleto contra las trampas de sus enemigos su etonio menciona que la muñeca le ayudó a descubrir una conspiración y con este motivo hizo de aquella muñeca su divinidad suprema la honró con tres sacrificios por día y quiso que se creyese que le presagiaba el porvenir nerón murió a los 32 años de edad en el mismo día en que otro tiempo había hecho perecer a octavia el regocijo público fue tal que la mayoría de los hombres del pueblo corrían por toda roma cubiertos con el gorro de los libertos a pesar de todo hubo ciudadanos que mucho tiempo después de su muerte adornaron la tumba de nerón con flores de primavera y verano bologueso rey de los partos que envió embajadores al senado para renovar su alianza pidió sobre todo que se honrase la memoria de nerón 20 años después durante la juventud de su etonio un aventurero que se hacía pasar por nerón crease entre los partos a favor de este nombre que tan querido les era un poderoso partido y sólo con gran esfuerzo se pudo conseguir que entregaran al impostor